Primeramente debes de saber que hay muchas razones por las cuales un auto puede hacer ruido al girar el volante. En este video te diremos 6 que son las más comunes. 1. Problemas con la dirección asistida. Si su auto está equipado con dirección asistida hidráulica, es posible que tenga un problema con el sistema de dirección asistida. Esto puede incluir una bomba de dirección asistida defectuosa, una correa suelta o desgastada, o una fuga en el sistema de dirección asistida. 2. Problemas con los neumáticos. Si los neumáticos están desgastados de manera desigual o tienen una presión incorrecta, pueden generar un ruido detronido al girar el volante. También puede haber una deformación en el neumático, lo que puede causar un ruido similar. 3. Problemas con la dirección eléctrica. Si su auto está equipado con un sistema de dirección eléctrica en lugar de hidráulica, es posible que tenga un problema con el motor eléctrico o la unidad de control de la dirección. Esto puede causar un ruido detronido al girar el volante. 4. Problemas con los terminales de la dirección. Los terminales de la dirección son componentes que conectan las ruedas delanteras con el sistema de dirección. Si estos terminales están desgastados o dañados, pueden generar un ruido detronido al girar el volante. 5. Problemas con las rótulas. Las rótulas son componentes que permiten que las ruedas delanteras se muevan y giren. Si estas rótulas están desgastadas o dañadas, pueden generar un ruido detronido al girar el volante. 6. Problemas con los amortiguadores. Los amortiguadores son componentes que ayudan a absorber los impactos en el sistema de suspensión. Si estos amortiguadores están desgastados o dañados, pueden generar un ruido detronido al girar el volante. Gracias por ver el video, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!